Cuando Leonel Fernández era candidato presidencial en 1996, invitó a Peña Gómez a un debate. Peña no fue al mismo. En el año 2008, Miguel Vargas Maldonado le pidió o retó públicamente a Leonel a un debate. Fue cuando Leonel dijo aquella frase de que no había quien conceptualizara con él en este país. Él lo decía en términos políticos, pero tanto en lo político como en lo social, eso era una falacia que no se correspondía con la realidad. En realidad, Leonel ha de ser un gran intelectual, pero la realidad es que en República Dominicana hay decenas de intelectuales que pasean el cerebro de Leonel, sin restarle mérito a Leonel como tal. Pero son más, ponga usted, de 20 personas las que pasean el cerebro de Leonel y lo dejan allá, en un rinconcito, con el doctor Carlos Pineda a la cabeza, aunque a él no le gusta que mencione su nombre. Pero bueno, de hecho, yendo más allá, Francisco Domínguez Brito, en las primarias internas del PLD en el 2019, retó a Leonel Fernández a un debate y Leonel no fue. Sin embargo, ahora, en el año 2024, Leonel Fernández acepta gustoso ir a un debate. ¿Qué fue lo que hizo? Que él dijese que no en aquellas ocasiones. Bueno, la idea de que si usted está arriba, usted no tiene por qué ir a un debate. Y visto desde ese punto, Luis Abinader está cometiendo un error al ir a este debate porque él está muy arriba. Si se juzga desde la posición del asesor clásico de comunicación, Luis Abinader no debió ir a ese debate. Sin embargo, finalmente él dijo que sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el aspecto que puede funcionar como arma para Luis Abinader de cara a un Leonel que funge en esta ocasión como el retador que le va a pisar la cola al presidente en ejercicio por aquello de que un presidente que ya está en el poder tiene cosas, tiene escándalos, tiene manchas y que los opositores o los adversarios en el debate van a amplificar eso? Sin embargo, esto queda neutralizado en esta ocasión y va a tener efecto neutro. ¿Y a razón de qué digo esto? Algo muy simple. Aquí el presidente no es Luis Abinader. Aquí quien asume ese rol de figura que tiene en cola que le pise por ser presidente es Leonel. En el sentido de que el expresidente Fernández fue tres veces mandatario. En el sentido de que Fernández ocupó doce años el cargo de presidencia versus apenas tres y tantos meses de Luis Abinader. No es Leonel Fernández que va a hacer el típico ejercicio de cuestionar el ejercicio en el poder que tanto temen los asesores políticos de los presidentes. No. Se invierte el papel. Es Luis Abinader que va a cuestionar al Leonel Fernández que duró doce años en el poder y que según la lógica del discurso que ellos mismos escriben, tanto Leonel como Abinader, no solucionó nada. Y digo discurso que escriben porque la realidad es que los problemas sociales no se solucionan en el sentido de que inmediatamente usted resuelve una problemática social. La propia solución genera un nuevo problema. Leonel sabe eso. Luis lo sabe. Pero no lo dicen porque es más fácil tratar de engatusar al electorado con el mito del problema irresoluto. Con el mito del problema que el presidente en ejercicio no ha resuelto y que por lo tanto hay que votar por mí. Entonces, Leonel tiene doce años arriba de él. Es ilógico que Leonel cuestione sobre la problemática de la educación, de la salud y de la seguridad al presidente Luis Abinader. Porque ven acá, pero es un problema. Tú estás admitiendo que es un problema. Sí, hay un problema, Leonel, pero ese problema existe a pesar de que tú pasaste doce años en el... Bueno, sí, doce años. Cuatro, ocho y ocho. Cuatro, noventa y seis, dos mil y ocho continuos. Bueno, a pesar de que tú duraste doce años en el poder, Leonel, doce años y el problema aún lo estoy enfrentando yo. ¿Por qué? Porque tú no enfrentaste ese problema, Leonel. Claro, es un ejercicio retórico, pero precisamente a un debate se va a una duela retórica. Leonel no debería abordar a Luis Abinader desde el punto de vista de los problemas esenciales. Porque él estuvo en contacto con esos problemas esenciales doce años. Y si Luis Abinader los está tocando hoy día, es entonces porque ese presidente que fue el que más duró después de Trujillo y Balaguer, tampoco lo solucionó. O sea, que a nivel retórico, oigan bien, a nivel retórico, Leonel Fernández está acorralado. Es el arma del tiempo la que le va a aplicar Luis Abinader. Un arma ante la cual, a nivel retórico, Leonel no sabrá tener respuesta. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Como usted bien dijo, Punta Catalina se ha vinculado, lamentablemente, al tema corrupción. El drama Leonel Danilo, que se vivió desde el 2008 hasta la fecha. Viene el debate presidencial, Abel Martínez, Luis Abinader, Leonel Fernández, pero ahora hay un debate previo al debate. Una conversación de poder con Celso Marrancini acá en Impolíticamente Correcto. Y hay varios temas que pocas personas en República Dominicana para arrojar una luz más clara que él. Don Celso, imagino que usted está al tanto del debate que se ha dado en torno al tema de los paneles solares y la postura de las EDES. ¿Quién se puede decir? Porque las EDES están diciendo que están perdiendo 90 millones, pero quienes están del lado de los paneles hablan de que de igual forma las EDES pierden cientos de millones que no procuran cobrar y las exenciones también. O sea, que hay un asunto ahí como que impide que se... Yo le he dicho la guerra de los paneles. Realmente, yo creo que lo primero es que uno siempre tiene que decir que está a favor del desarrollo de la energía renovable. Aquí hay una ley de energía renovable que viene básicamente del año 2006, donde se dan exenciones. El argumento de que las EDES pierden y por eso tienen que perder más. No, ellos son argumentos que yo no compro. Indudablemente, el asunto de la... La guerra viene con la facturación neta. Para los televidentes, ¿qué quiere decir eso? Que usted compra y le vende a la EDES al mismo precio. O sea, si la EDES le factura a 17 centavos, 20 centavos, cuando usted vende lo que le sobra del panel, de su techo solar, la EDES le paga igual. Entonces, eso no toma en consideración las instalaciones que tienen las sedes. Las sedes tienen postes, tienen transformadores. Y hay que recordar, además de eso, que la luz o la generación solar es en un tiempo específico del día. Si viene una nube o si ese día no hay sol, no hay generación. Entonces, tiene que haber una generación que la EDES tiene disponible y está pagando. Yo no he querido entrar en esa discusión. Yo creo que esa es una discusión que yo se la dejo a la Superintendencia de Electricidad. Yo pienso que la clase media le ha sacado buen provecho a esa ley. Yo conozco una persona muy cercana que trabaja conmigo, que tiene un penthouse y paga 49 pesos de luz. ¿Mensual? 49 pesos es menos de un dólar. Y definitivamente me dice, tengo un préstamo que pago 10 mil pesos por X número de años. Pero si usted calcula realmente, está pagando por un penthouse de dos pisos, 7 mil 500 pesos. Si calculamos el financiamiento. Porque a final de año, la distribuidora le devuelven 28 mil pesos. ¿Le devuelve a él? Sí, le devuelve a él. Entonces, eso es lo que básicamente la distribuidora viene reclamando. Porque a diferencia de otros sistemas aislados, hay sistemas aislados que cobran mejor. Tienen también la misma reclamación de que tienen toda una instalación por la cual están pagando. Pero definitivamente, eso es una regulación de la superintendencia de electricidad, donde nosotros en las EDES, aunque sabemos que eso nos causa una pérdida, y nosotros tenemos la obligación de reducir las pérdidas, porque realmente si este esfuerzo que se está haciendo ahora no fecunda en bajar lo que es el enorme déficit que consumen las distribuidoras, realmente no tiene sentido. Ahora, siempre hay que aclarar que el déficit de la distribuidora, también parte de eso, es lo que el gobierno subsidia a los consumidores, y por supuesto, una parte también de aquellos clientes que nosotros ni facturamos ni cobramos. O sea, que usted estaría a favor de que se mantenga el actual marco regulatorio, hasta cierto punto, bueno, bastante flexible, de cara a los beneficios de instalar un panel solar. Yo estoy de acuerdo que se repete todo lo que tiene el que hasta ahora ha instalado. De ahí en adelante, yo creo que ya es una resolución de la superintendencia de electricidad. Usted acaba de colocar en la palestra una caja de Pandora. Usted dice, todo el que instaló en ese marco hay que mantenerle esa regulación, pero tiene que darse otro marco para que se opere diferente con el que venga en adelante. Yo no he dicho que tiene que darse. Hay una discusión en este momento, en la superintendencia, con los actores involucrados. Entonces, lo que yo digo es, si hay algún cambio, no estoy diciendo que haya un cambio. Si lo hay, hay que respetar al que algo ha hecho. Pero es interesante porque hasta ahora yo no he escuchado una postura así. Porque esa es la continuidad jurídica. Si usted invirtió en ese momento y usted tiene ese beneficio, ese beneficio hay que respetárselo. Ahora, de ahí, de esas reuniones que tiene la superintendencia, saldrá si se mantiene igual o si se cambia. Pero yo definitivamente no opino sobre ese cambio. Vamos a hablar ahora de un actor en el cual Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 8, 29, 7, 4, 1, 30, 6, 1.